... Hace algunos días hablábamos de que en la provincia de Buenos Aires se estaba registrando semana a semana un descenso en la cantidad de casos COVID, pero que en Bahía Blanca esa tendencia todavía no se estaba manifestando. Bueno, hoy sí ya podemos decir que los números son alentadores y que Bahía Blanca, como en el resto de la provincia, está en una etapa de tregua, como mencionamos en nuestra imagen, con respecto al virus. Hay muchos menos casos, la situación hospitalaria está mucho más relajada y esto es una esperanza muy grande de caro a lo que se viene. Para graficar los números, estamos en la misma cantidad de contagios que cuando comenzó esta segunda ola de contagios, es decir, ya llegó al pico y está en un claro descenso que ahora sí se nota también en nuestra ciudad. Y esto lo reflejaba uno de los médicos encargados del Hospital Italiano de nuestra ciudad. Es notorio que han bajado los casos, a pesar de que se mantiene una pequeña meseta de casos que se mantienen durante toda la semana. Hay días que no tenemos ningún ingreso y hay días que tenemos uno o dos y se van manteniendo. Y bueno, por el momento estamos con un cierto grado de tranquilidad. ¿Esos casos que llegan a la terapia intensiva, primero, más o menos, ¿en qué edades rondan? Y segundo, ¿tienen conocimiento si están o no vacunadas esas personas? Hay, de las personas que hemos tenido, tenían una sola dosis, algunos de ellos, y hay una paciente que creo que no está vacunada, y que son los casos que más hemos visto, es decir, gente relativamente joven con casos más complejos, más graves. ¿Con ciertas enfermedades de base? Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Es variable y depende del tiempo que demoraron en hacer la consulta. Generalmente esos pacientes que entran con tanta gravedad han demorado en hacer la consulta, vienen en el noveno día de la enfermedad, con ya una neumonía bilateral, con un compromiso respiratorio importante. Gracias. Gracias. Gracias.